Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y ahora sí nos encontramos con Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, como bien fue anunciado en la presentación. Y antes de darle el buen día, quería contarles que el tema al cual ella le va a brindar un abordaje en la mañana de hoy es acumular y postergar hábitos que paralizan. Este es el tema. Buen día, Virginia. Bienvenida. Buen día, Rosita. Contenta de estar aquí hoy. Algunas personas me han recordado que es el Día del Psicólogo en Argentina. Así que vaya mi homenaje a todos los que particularmente en este tiempo tan arduo están poniendo el corazón. El corazón. Así que, ¿cómo? Tenemos que felicitarte. Ah, sí, bueno, no hace falta. Ya me doy por felicitada por tanta gente que manda cositas y demás que no hace falta, pero bueno, siempre está ese cariño. Pero, ¿sabés que el otro día coordinando un grupo de psicólogos que están trabajando en una red de asistencia gratuita, a veces cuando los psicólogos hacen supervisión o covisión no hablan de los casos, entre comillas, de los pacientes, de los consultantes. Hoy en día se propende mucho a ver qué le pasa a la persona, al psicólogo, con esa persona a quien está atendiendo, si le produce angustia, si le da entusiasmo, si le produce miedo, si se siente incapaz. Porque a veces olvidamos que el psicólogo tiene toda su gama de sentires. Y lo que puedo decir es que la psicología ha ido yendo hacia una mirada tan amorosa del ser humano que cuando un paciente no encuentra eso del otro lado es mejor que cambie de psicólogo. Porque hay tantos psicólogos tan deseosos de que el paciente sea feliz, de que le vaya bien, de un modo de corazón a corazón. Hoy no alcanza la cabeza, la cabeza no alcanza en psicología. Y fuimos formados para pensar, interpretar, analizar y deducir. Bueno, eso es, qué sé yo, es una herramienta muy pobre. Así que bueno, bravo por los terapeutas que ponen el corazón, como la mía, Patricia, querida. Así que bueno, eso, dicho esto, nos vamos a ese tema por si a alguno le pasa. ¿Te parece, Rob? Bueno, cómo no. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. El tema viene planteado por Marlene, de Chile, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, sí, es chilena. La mitad del tema lo viene planteado por Marlene y lo quise reunir con una pregunta que hizo un alumno que se llama Opol o Paul, porque bueno, lo tengo leído, pero nunca escuché cómo él mismo lo pronuncia. Y lo que Marlene pregunta, sí, es acerca de la acumulación y ahora voy un poquito a cómo ella lo plantea. Y lo que le pasa a Paul es que se hacía él a la idea de que cuando se retirara de su trabajo iba a hacer esto y lo otro y lo demás allá. Entonces tiene la cámara fotográfica para cuando se retirara y libros para cuando se retirara y resulta que se retiró, pero todo lo que había pensado que iba a hacer cuando se retirara no lo hace. Y el tiempo va pasando y no va sucediendo que le dé espacio a eso. Y esto que le pasan a ambos, bueno, no sé si le pasa a Marlene o lo plantean en relación a algo que le pase a otra persona, es bastante común y van bastante de la mano. No siempre el postergar implica acumular, pero hoy querría juntar los dos conceptos porque me parece que juntados les van a ayudar a varias personas y porque si el tema de postergar en particular fuera necesario para alguien en particular, hicimos dos columnas, o sea que ustedes ponen Virginia Gawel, postergar, postergación y van a encontrar dos columnas que son solamente sobre eso. Así que bueno, por las dudas vamos googleando para no repetir temas o abordarlos desde otro lugar que va a ser el caso de hoy. ¿Vamos por ahí querida Rosita? Sí, sí, Marlene es de Chile, de Santiago. Marlene es de Chile, perfecto, perfecto, bueno, gracias por las preguntas. También a mis alumnos, los alumnos son alumnos de cursos online, entonces son de diferentes países siempre también y hay veces en que hay temas que son tan universales que yo aviso que en vez de responder en la clase voy a responder armando una columna de radio y el tema se podría ver desde muchos puntos de vista y también cualquier cosa que mencionemos en psicología pero valdría para otros rubros también vamos a hablar de un problema cuando depende del grado en que le ocurra a la persona es decir que hay personas que juntan cosas y les cuesta desprenderse de cosas y propenden acumular cosas e inclusive acumular en ciertos rubros por ejemplo en la casa de mi padre que era tornero mecánico todo era por si algún día servía ese tornillo esa arandelita papá lo tenía todo clasificado como bueno uno del eneagrama entonces los tornillos chiquitos los de bronce los de madera los de porque son distintos de madera así es para tornillar metal entonces más o menos encontraba la cosa que precisaba pero la mayoría de la gente que guarda por las dudas casi nunca encuentra lo que por las dudas guardó o si lo encuentra es dos números más grande o más chico o sea si por las dudas no sirve y tiene que salir a comprar la cosa en cuestión de modo que el acumular por las dudas a veces tiene algún sentido por la profesión o oficio de la persona yo propendo ya menos cada vez menos a acumular papeles la virtualidad me ha ido haciendo una acumuladora de cosas virtuales entonces acumulo pdf que son archivos virtuales y acumulo fotos virtuales para un día que haga alguna y a veces me sirve porque hago diseño gráfico porque me sirve sin embargo claro es más fácil acumular virtualmente el punto está entonces en que hay un cierto grado de acumulación específica que es propia de la persona y de su quehacer mucha gente acumula en cierto cajón de la mesada de su cocina todas cosas absolutamente inservibles corcho a saber corchos cucharas partidas por la mitad por si aparece la otra mitad cucharitas de madera de helado o de plástico de esos cositos que se usan para atar las bolsitas de nylon o sea el cajón de las cosas inútiles de manera tal que acumuladores podemos ser cualquiera de nosotros en cierta área ropa libros acumular ropa para el día en que uno adelgace porque va a haber un día así como va a llegar el día la resucitación de los muertos llegará el día en que todos adelgazaremos como para que nos quepa el pantalón de hace 10 años atrás que hemos guardado con esa secreta esperanza entonces formando en humor esta columna ya va un poco por allí entonces bueno uno cada vez que cambia en los países en que tenemos cuatro climas como aquí vamos cambiando de temporada y decimos pero este pantalón lo debo haber usado dos veces es una pena darlo regalarlo porque yo creo que este verano voy a hacer la dieta del aire la dieta del aire y por ahí me entra y sería una pena haberlo tirado descartado regalado etcétera entonces se está guardando en una bolsa lo que descarta y lo que guarda y luego de varias dudas termina en la bolsa de lo que guarda por séptima temporada consecutiva no por segunda temporada consecutiva y ahí va siendo y ahí va siendo el que guarda ropa el que guarda calzado el que guarda guarda y es interesante observar en qué áreas somos acumuladores conocí muy pocas personas que no acumulaban cierta cosa que no es coleccionar que no es coleccionar coleccionar tiene otro formato y otra estructura psicológica quien colecciona monedas estampillas botellitas lo que fuere acá estamos hablando del que guarda el que acumula y en general no hay orden y no hay exactamente un sentido realmente razonable detrás de eso lo que sí hay como característica Rosita es la angustia por desprenderse de eso es lo que caracteriza el factor acumulación la angustia por desprenderse de inclusive de ese pantalón inclusive si hay solo tres pantalones acumuló solo tres pantalones o acumuló una bolsa de papeles sin ordenar yo en este momento tengo una bolsa tipo consorcio de papeles sin ordenar solo que es un síntoma esa bolsa y yo lo sé ahora voy a hablar de síntoma de que también hay eso en esos gradientes o sea que uno puede tener su bolsa su quince pantalones su lo que fuere pero hay una rayita que siempre es difícil de determinar donde queda en donde ya hablamos de patología ¿qué significa patología en psicología? significa un comportamiento que es insano o para la persona porque la persona la sufre o para su entorno el acumulador puede sufrir ante la perspectiva de tener que desprenderse de X cosa y el acumulador muy patológico o sea que está con un problema psicológico severo te puedo asegurar que a ella no nos cabe el chiste un acumulador severo a lo mejor alguien lo ha visto aunque más no sea en algunas series de televisión programas de televisión yo he visto y he tratado de ayudar y he ayudado a veces he tratado y no he podido porque hay veces en que es un síntoma muy severo que requiere de un psiquiatra y de medicación el acumulador compulsivo uno puede entrar a la casa y encontrar que conviven 72 cajas de pizza porque no las puede tirar con diarios de la época del mundial 78 no los puede tirar y uno entra al cuarto del acumulador y hay todo lo que a uno se le ocurra desde sus juguetes desde la infancia a ropa que ha ido quedando en desuso pero es tan llamativo de no poder tirar el envase de algo que acaba de tomar latitas de gaseosas o sea no puede tirar nada con lo cual vive como si fuera en una situación de indigencia de peligrosidad porque ahí hay gérmenes de todos los colores y en tiempo de coronavirus ni que hablar gérmenes de cosas orgánicas que se descomponen las cajas de la pizza de hecho serían parte de o sea que hay olores y hay personas que dentro de esa acumulación van perdiendo toda posibilidad de espacio o sea que la persona puede que duerma entre sus peluches de sus animalitos de peluche de cuando era adolescente y los libros de la escuela secundaria y las carpetas de la universidad desde el primer año hasta el último o sea que hay un problema retentivo realmente muy grave que es tan limitante como el ataque de pánico que hoy está más de moda hablar o el trastorno obsesivo compulsivo o cualquier otro trastorno emocional la depresión severa que hace que una persona no pueda salir de su casa o querer bañarse o querer alimentarse el trastorno acumulativo puede ser realmente muy grave y hace falta ayuda profesional hace falta ayuda profesional y si el profesional indica que hace falta medicación hay veces en que hace falta Rosita porque hay veces en que lo que está sucediendo es que hay un desbalance todavía no muy conocido por la por la ciencia o sea que las ciencias del cerebro pero pareciera ser que hay un desbalance en neurohormonas que hacen que la persona no pueda lo que no puede en este caso desprenderse de cosas o sea que tenemos hasta ese extremo vamos a hablar de términos medios pero hay que saber que cuando es un punto muy extremo estamos hablando de una enfermedad psíquica y como casi todas las enfermedades psíquicas se pueden modular se pueden a veces curar a veces esto es una historia del pasado alguien que fue así y hay gente que acumula seres vivos pueden ser animales y de ahí de hecho ahí se llama el síndrome de Noé o sea que la persona acumula animales de un modo absolutamente insano a punto de no poder darles de comer curarlos o sea uno entra y ve que esos animales están mal no es nada más cariño me gustan los animales es la no concepción de en qué número de animales yo no puedo mantenerlos o no puedo vivir a veces se convive con los excrementos de los animales por ejemplo o con un animal que muere en el fondo no se puede asumir tirar al animal muerto o sea estoy hablando así entonces de algo psiquiátrico complejo que requiere de ayuda sí o sí ahora nos vamos a ir para no ser tanto de esos porque no es la mayoría son casos aislados pero hay que saber que esto es una acumulación patológica severa después estamos los que estamos un poquito locos nomás o sea que ahí sí podemos reírnos un poco de nosotros mismos y ver qué nos pasa qué nos pasa la cuarentena que ya lleva no sé cuántos siglos la cuarentena ha revelado en muchas personas en muchas vidas al abrir el placar o mirar la biblioteca por ejemplo que hay una falta de razonabilidad en la cantidad de si pudo la persona comprarlos de libros de calzado de ropa o sea para qué quiero todo esto ahora que uno anda en pantaletas descalzo con una media de cada color o sabrá Dios cómo o sea se nota que hay también un exceso y recién dije para el que puede comprarlo pero muchas veces ese exceso esa costa de una tarjeta de crédito para la cual para pagar la cual la persona tiene que hipotecar su tiempo de vida que tiene que hacer un montón de cosas extras trabajo extra para poder pagar eso que no necesita realmente no lo precisa entonces esa acumulación también es asfixiante ¿qué pasa allí? ¿y qué se hace ante esto? la postergación redondearía allí antes de que nos vayamos a tu pregunta y a la o sea que después vamos a ver qué significados puede tener y qué hacer ante eso cuando no es tan grave como para pedir ayuda a veces no es tan grave y conviene pedir ayuda igual ¿cómo va aquí la postergación? la postergación tiene que ver a veces bueno por supuesto con la postergación de deshacerse de las cosas o sea el domingo limpio el garage puede ser el domingo que se repite 52 veces al año porque hay 52 domingos en el año y todos los domingos va a ser el próximo porque hoy hay sol o porque hoy llueve o porque hoy la verdad que me duele un poco el brazo o sea la postergación va produciendo acumulación de cosas que parecen ser la congresión del proyecto entonces me compro la cámara de fotos ahora que compré un programa de edición de fotos ya lo bajé a la compu lo que pasa que todavía pasan los domingos los sábados los lunes y no saqué ninguna foto que no sea con el celular de siempre o sea que uno va acumulando cosas como para prepararse en el momento en que uno vaya finalmente a hacer las caminatas entonces uno se compra la ropa apropiada el sombrero apropiado ¿sabés? lo que no tengo es la cantimplora ahora me vienen unas térmicas o sea el objeto que se compra y se acumula es como un reemplazo del acto de salir a caminar por ejemplo para el cual me compro la gorra la visera los anteojos hasta una bici me compré para ir a caminar lo cual es un poco un poco razonable porque voy a ir a caminar y no andar en bici el objeto sustituto de la acción cuando salir a caminar es tan simple que no precisa casi nada hasta descalzo se puede salir a caminar así que Rosita esto es plantar el tema y después si querés en la segunda parte vamos viendo qué se hace ante esto qué puede significar esto en la persona y cómo cómo decidir hacerse feliz afrontando esto y ya decir soy un acumulador la columna de esta mujer que no para de hablar me ha hecho dar cuenta de que soy un acumulador de las cosas que eran de mis hijos todavía no regalé una vez alguien me ofreció su casa y tuve que sola buscar una manta me dijo si tenés frío buscar una manta que hay en el placar y encontré en esa queridísima persona que me ofreció su casa y donde pude dormir esa noche buscando la manta que tenía la ropa de sus hijos que todos pasaban los 40 años todavía guardaba la ropa de sus hijos guardaba un tiempo feliz en sus placares y sé que no cometo ninguna infidencia al decirlo porque esa persona ya ni siquiera está en este mundo es simplemente mi homenaje a su dolor de tiempos felices en que había perdido algo irreparable y que esa ropa era como conservar aquel tiempo Rosita ¿me ayudas? por favor bueno la inquietud pasa por el tema de lo que Rosa con con los maniáticos o con la manía no sé cómo llamarlo sí y yo digo cuando uno siente que las cosas que lo rodean lo chupan y que cuando vos decidís liberarte de todas esas cosas sentís un alivio tremendo ¿por qué tardamos tanto? ¿por qué tardamos tanto? ¿no? sí sabiendo que eso te pasa ¿por qué tardamos tanto? me gusta mucho esa expresión las cosas nos chupan como nos chupa no sé si hay una bolsa de nylon en la bañera el agua que se desagua en algún momento va a chupar la bolsa irremediablemente y va a tapar el desagote las cosas nos chupan nos atraen nos comen vida nos comen vida porque a las cosas hay que cuidarlas hay que acomodarlas nos comen espacio así que sí tomo eso para la segunda parte a ver dale por favor en la actualidad ¿vos crees que hay alguna persona que se pueda mantener en un estado de ánimo normal? ah ella es más grande esa es para otra columna ah bueno ¿le anotás ahí a pedido de Rosita Hernández? sí 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 por supuesto me encantó así como la planteaste así como la planteaste me encantó si hay alguien que pueda mantenerse en un estado de ánimo normal por favor anotémosla chiqui que estás ahí Jessy anótatela para a pedido de Rosita Hernández porque está genial esa me viene muchas cosas pero merecen el tiempo completo de una columna tu pregunta bárbaro bueno te espero un besito y ahora sí retomamos contacto con Virginia Gawel licenciada en psicología en el día del psicólogo aquí vamos aquí vamos otra vez esta pregunta que hiciste sobre las cosas nos chupan nos roban energía seguramente todo el mundo sepa que en el Feng Shui que digamos yo lo tomo con pinzas pero esto sí es así lo que se dice es que la acumulación de cosas en los rincones de la casa arriba de los muebles el exceso de adornos el exceso de 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 cosas inclusive acá agrego yo de cosas que traen malos recuerdos y que sin embargo quedan allí si uno se pone a mirar su casa en general va a encontrar cosas sucias que no se daba cuenta que estaban sucias porque las ve todos los días y no las ve más cosas que traen malos recuerdos o sea esto me lo regaló alguien que yo no quiero ver nunca más en mi vida cosas que se pusieron feas con el tiempo y uno las tiene como un adorno y también cosas rotas que a lo mejor lo mejor es tirarlas también cosas que ya honestamente no nos gustan nos gustaron hace años pero ya no nos gustan pero están ahí por hábito entonces las cosas sí nos chupan en muchos sentidos nos absorben nos toman y la sanidad mental emocional para qué lado va Rosita y te cuento y tiene que ver con la pregunta de Marlene en la pregunta Marlene usa una palabra que yo uso en mis clases pero ignoro si ella la tomó de ahí o de de Abraham Maslow u otros autores usa la palabra crear ambientes eutínicos ¿qué es eutínico? eu como mi mamá Eugenia que significa bien nacida eu significa bien eutonía es el buen tono el buen tono de los músculos eutínico es algo que propende a una un buen estado emocional timos entonces crear ámbitos eutímicos es crear en los lugares de trabajo en los lugares donde uno cocina donde uno vive que sean ámbitos bellos y ordenados bellos y ordenados un lugar un lugar que uno le mostraría la visita por decirte en general las personas ordenan las casas para el día en que vienen visita entonces pone flores corre del lugar la maceta la visita y acá quiero subrayar esto la visita de mi casa soy yo porque estoy en este mundo nada más que de visita Rosita uno cree que vino y se va a quedar a vivir en este mundo y acá es donde quiero ir a la médula del asunto escuchando a un monje budista que quiero con mi corazón a Mathieu Ricard que es científico además biólogo molecular debe tener 75 años Mathieu en este momento hablando acerca de la acumulación de cosas dijo algo que para mí es la clave cuando nosotros compramos y además acá también media el que acumula porquerías porque eran de su padre porque las encontró en la calle hay gente que acumula cosas que encuentra en la calle y hay gente que acumula cosas que compra ni que hablar de que hemos encontrado en este mismo país gente que acumula autos de primera marca y uno encuentra no sabemos cómo en su patrimonio 50 autos de primera marca no me refiero a miniaturas claro entonces bueno cada como que tire alguno para acá digo claro cada uno acumula lo que lo que puede el comprar produce una sensación de yo necesito eso yo quiero eso y poder sofrenar de decir no lo necesito puede ser un acto casi heroico y hasta neurocientíficamente se sabe que cuando uno pasa por una avenida que tenga muchas vitrieras atractivas el cerebro consume glucosa de una cantidad el alimento del cerebro la nafta del cerebro la gasolina del cerebro es la glucosa cuando uno usa mucho la mente para crear para resolver problemas matemáticos para pensar para escribir hay un altísimo consumo de glucosa bien si a una persona se le indica cruce usted estas 10 cuadras que dura esta avenida con un montón de ofertas interesantes de cosas que a usted le gusta pero tiene prohibido gastar más de supongamos 500 pesos que es 1000 pesos ponele entonces la persona obtiene prohibido gastar la consigna es me voy a tener que refrenar y peor si pudiese gastar yo 1000 pesos tengo que elegir en qué los voy a gastar pero mira que lindo ese sombrero mira ese a mi me encantan las cosas para la casa mira ese farolito con la vela adentro que cosa más linda esto quedaría tan lindo en tal lugar pero no no puedo gastar bueno cuando cruzó las 10 cuadras el desgaste de glucosa ha sido fatal o sea que va entreguardo compro no compro compro no compro que es lo que decía este monje que detrás de todo el problema de la acumulación y de comprar algo para estrenarlo en alguna ocasión más allá de lo bello más allá de decir es lindo tener una bonita planta es lindo en este al año comprar algo donde haya flores un macetero eso es normal es bello y rodearse de belleza es saludable el punto está donde está el exceso en ese exceso está el miedo a la muerte o sea si yo me compro una camisa para estrenar o un vestido o un par de aros o lo que sea o compro otro libro yo tengo libros de hecho hay libros que son de consulta pero para poder leer todo lo que yo tengo y no soy exactamente una acumuladora de libros sin embargo yo sé que ya no voy a poder leer eso ni aunque viviera 30 años más que yo tiene mi mamá aunque viviera como mi mamá y más no podría leer todos los libros que ya tengo entonces hay una pseudo eternidad en esa cosa de voy a adelgazar o sea voy a tener tiempo de adelgazar para poder ponerme el pantalón que hace 7 años que no me calza voy a tener tiempo para ordenar esos papeles voy a tener tiempo para leer todo eso voy a tener tiempo para todos los PDF que me voy guardando que son archivos de libros por ejemplo voy a tener tiempo para hay gente que colecciona folletos o cosas sobre viajes que va a hacer y compra para cuando se vaya de viaje etcétera y aquí querría decir que eso que dijo Mathieu el comprarse la camisa es una una señal de que yo voy a seguir viviendo un año más una temporada más la pandemia nos confronta ante la situación de que cualquiera de nosotros en cualquier momento muere lo cual ya lo sabíamos pero no lo sabemos con el corazón cuando nosotros conservamos objetos por acumulación e inclusive postergar el tomar el curso de fotografía también puede estar diciéndole ignoro si es a Paul o no pero podría ser que dijera Paul, Ricardo, María no importa que no lo tomes ahora lo puedes tomar el próximo verano o el otro total vas a estar vivo vas a tener más tiempo ahora con toda la pandemia etcétera o sea en el fondo hay una ilusión de eternidad y a mí te digo alguna vez creo que lo conté me produjo un shock al respecto de mi propensión a acumular la un curso que tomé cuando empecé a formarme en el tema del buen morir en ese curso había una visualización que se hacía o sea se trabajaba con la propia muerte de un modo brutal y crudo pero fue era necesario brutal y crudo es imagínate que tenés un mes primero era seis meses después un mes tenés la última semana de vida qué vas a hacer con eso y ahora estás en tu lecho de muerte quiénes crees que te rodeen qué le dirías a cada persona fue una inmersión muy fuerte y es necesaria para poder acompañar en el buen morir desde cierta mirada a mí me sirvió muchísimo nunca coordiné ese tipo de ejercicio pero a mí me sirvió muchísimo y entre otras cosas lo que me produjo es entrar a tirar cosas y a regalar cosas o sea pensar si yo me muero primero me merezco haber vivido rodeado de cosas que había que tirar segundo empiezo a poner orden a poner orden en mis papeles en mis objetos personales yo quiero que revuelvan los que me sobrevivan mis objetos personales y yo quiero como mi mamá a lo mejor verle la cara a personas a las que yo les regalo un libro que ya no voy a leer y sé que esa persona sí o un objeto bonito regalarlo y ver la felicidad del otro y no esperará que cuando yo me muera lo herede y también decir cuántas personas necesitarían este pantalón que ya no me entra entonces empezar a dar dar alegremente lo que otra persona sí pueda usar inclusive ahora podemos dar a personas que venden cosas en las ferias americanas la otra vez una persona me preguntó si tenía cosas que yo no usara para esa persona que se quedó sin trabajo venderlas usadas en una feria americana que están empezando a pulular por todas partes y empecé a agarrar de todo y decir a ver este collar yo no lo uso esta ropa yo no la uso este mueble yo no lo uso y decir para esta persona significa comer y para otra persona comprar barato algo que le va a ser feliz tenerlo de modo tal que no hay excusa para acumular y reflexionar acerca de la impermanencia de la vida y de mi de regalarme a mi espacio vacío ¿qué quiero yo para mi cumpleaños? yo quiero para mi cumpleaños espacio vacío regalenme espacio vacío llévense todos estos libros regalo estos libros yo quiero espacio vacío a mi alrededor quiero respirar viendo que ya no está el escritorio que era de una persona que vivió en esta casa y que yo ese escritorio lo miré todos los días y subliminalmente por el rabillo del ojo ingresa todo eso Rosita ingresa todo lo que hemos acumulado y nos genera si nos genera angustia darlo tirarlo desprendernos pero en verdad Rosita más angustia nos genera tenerlo el hecho de que tirarlo desprenderlo regalarlo etcétera nos genere angustia no es motivo para no hacerlo no es motivo para no hacerlo o sea lo voy a hacer con angustia me da desgarro desprenderme lo voy a hacer con este desgarro porque va a haber un momento en que a lo mejor voy a saberlo o no pero voy a tener que hacer lo que se llama duelo total duelo total es esto muere Juana mi abuela a los 21 años murió vos sabés muere Juana para sus 3 hijos fue perder una mamá para mi abuelo Mariano fue perder posiblemente el amor de su vida para su amiga Lucía fue perder una amiga pero Juana que supo que se moría fue perderlo todo perdía 3 hijos perdía una vida de 21 años para adelante perdía el amor de su vida perdía su casa duelo total es me voy a morir y voy a tener que aprender a desprenderme de todo entonces el ejercicio del desapego respecto de las cosas es necesario hacerlo ahora y produce angustia hasta que deja de producirla hasta que el bien que nos tengamos que tengamos que partir lo único que nos duela sea lo verdaderamente importante porque como vos dijiste antes de la pausa desprendernos produce angustia pero finalmente que liberación ese estante vacío ese mueble de porquería que ocupaba tanto lugar y que defendí tanto eso todos esos zapatos que ya no uso que liberación tener espacio simplemente tener espacio entonces si uno no puede desprenderse y la angustia es mayor que la posibilidad de hacerlo ahí hace falta terapia simple es un síntoma pero si con la angustia y todo puedo darlo dejarlo en la puerta para que alguien se lo lleve y puedo ir empezando a sentir que angustia que angustia que libertad que lindo que está esto empieza uno a ser otra persona Rosita porque va cambiando el cerebro todo eso que yo veo afuera está en tejido en mi cerebro también y cuando me desprendí de todo eso abrí un cerebro nuevo que va a tener espacio inclusive en aquellos lugares donde el pasado seguía siendo presente a través de los objetos y yo me quejo de que no tengo no sé nuevos amigos nueva pareja nuevas actividades es que tu cerebro está lleno de pasado está lleno de pasado tirá todo eso desprendete de todo eso práctica del desapego simplifica tu vida Virginia simplifica tu vida y simplificar uno empieza a dar cuenta de que tiene acumuló amigos que ya ni lo son acumuló en su agenda gente que te ha hecho mal y que no debe estar en tu agenda entonces uno empieza a darse cuenta voy a hacer de cuenta que me voy a morir en una época con eso redondearía no creo que nadie más lo esté ofreciendo pero un señor que se llama o llamó Hugo Dopasso médico psiquiatra pionero del buen morir él daba un curso que se había creado en otro país no sé dónde que era era un año para practicar el morir fuera de lo que todo podría toda persona podría imaginarse era muy lindo porque era a quién agradecería si tuvieras un año de vida por delante a quién le pedirías disculpas a quién le devolverías cosas que están en tu poder y no son tuyas a quién le regalarías cosas que son tuyas qué pondrías qué tipo de funeral querrías y bien valdría escribirlo eso darlo a los amigos y empezar a vivir a dónde irías que no fuiste qué experiencia te animarías a hacer entonces a lo mejor uno tendría una experiencia en globo aerostático o en parapente o uno saldría a caminar más seguido iría a visitar a determinada casa para ver cómo fue y le preguntaría a alguien lo que no se animaba y le pediría que le cuente la historia de la infancia aquel secreto guardado en la familia entonces vivir como si uno fuera a morir es un gran consejo tomar la muerte por consejera no es morboso como decía Castaneda yo la abrazo a la muerte por consejera y por último San Francisco de Asís que creo que todos simpatizamos hasta los ateos San Francisco de Asís era un tipo copado como decimos acá y San Francisco de Asís se despojó de todo desnudo se despojó de todo delante de toda la gente y le devolvió todo a su padre que era un avaro acumulador de cosas que robaba de la gente que iba a la guerra se quedaba con todo lo ajeno entonces San Francisco devolvió todo y se quedó con una túnica y llamó a la muerte Francisco murió muy joven hermana muerte hermana muerte la muerte no es una huesuda no tiene guadaña la muerte no existe como tal la muerte es un tránsito y para poder aprender a irnos con gracia y coraje necesitamos irnos y yo me comprometo delante tuyo y delante de todos los demás que están escuchando a hacer otro poco más de mi proceso de morir otro poco más tengo una habitación ahí para ordenar y tengo mi bolsa de papeles así que antes de que termine el año 2020 si yo estoy viva voy a seguir un poco más en el proceso de desprenderme de cosas e invito a todos a superar la angustia seamos maduros hay cosas más graves los que se tuvieron que ir a su casa y dejarlo todo por la guerra o por la inundación o por el volcán comparados conmigo ay me da angustia de prenderme de este termo que era de mi no sé qué ah dejate de joder diríamos en castellano acá en Argentina dejate andar paspado por la vida tira esa radio tira eso tira tira dejá que otro use que otro disfrute que otro viva de eso tira porque la vida te va a hacer tirar todo y es mejor vivir livianito e irse livianito Rosita redondeas vos si quería quería cerrar con con una un fragmento de lo que decía Gibral respecto a el dar no es cierto y entonces él decía que las posesiones eran cosas que uno conserva y defiende por temor a necesitarlas mañana y que puede traer el mañana al perro en demasía prudente que entierra huesos en la arena sin dejar huellas mientras sigue a los peregrinos hacia la ciudad sagrada divino texto gracias Rosita gracias 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 y ahí ahí está perfectamente descrito el apego el desapego y el desapego no es no tener uno puede tenerse el apego tener algún objeto lindo puede tenerlo o con un mínimo de apego o reconocer su apego pero en verdad simplificar la vida se vuelve un imperativo y para eso un día de a poco uno va vaciando rincones de la casa hoy este cajón luego el otro cajón luego aquel rincón y la verdad es que eso pobres pobres y yo he visto acompañado tantas veces todavía no me tocó pero he acompañado tantas veces los deudos a los que les toca limpiar la casa del difunto que no tuvo el buen gusto de deshacerse de las cosas que tendría que haber deshecho o sea un montón de porquerías que quedan a cargo hijos nietos tienen que andar vaciando tirando bueno uno debiera dejar si puede lo más liviano posible pero sobre todo es para mí para uno vivir liviano vacío sin que las cosas me coman a mí me chupen a mí la energía la vida gracias rosita gracias jessi gracias manito mario luis gawel y gracias marlene paul y todos nuestros escuchantes gracias a vos virginia un abrazo enorme y hasta la próxima hasta la próxima es un precioso día me gustaría que me acompañes a redondear algo que nos interesa y es que los oyentes que tengan alguna inquietud sean breves y concisos en sus mensajes ay si por favor necesitamos que hagan una pregunta es respetable que alguien necesite contar su vida pero veo que le mandan a Rosita que es quien recibe los mensajes la historia de su vida y la verdad es que no es justo pobre Rosita lo que hace falta son preguntas pero es imposible leer mensajes muy largos y a lo mejor ahí hace falta un terapeuta y no no es para una columna de radio la pregunta así concisa vieron que a veces Rosita las lee y es un párrafo una pregunta es un párrafo es como levantar la mano de una clase y hacer la pregunta pero las historias largas de vida y me da pena porque son muy respetables pero no tenemos posibilidad física de responder cosas leer cosas tan largas entonces así que pedimos por favor porque si no tenemos que simplemente descartar la pregunta y es una pena también no queremos eso queremos preguntas cortitas y ahí si podemos leer todas y viendo que va a ser sorteadas gracias y hasta la próxima un abrazo enorme a todos gracias a vos Virginia que tengas una muy buena jornada gracias Virginia Gawel licenciada en psicología y directora del centro transpersonal de buenos aires si alguien quiere dejar alguna inquietud que sea muy breve solo pregunta al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 de